Hoy tenemos el gusto, en realidad, de comentarle a nuestra audiencia que vamos a hacer el programa en conjunto con Las Dos Orillas. Y tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Carranza Cepeda, quien nos ha acompañado en este programa anteriormente. El doctor Carranza es abogado, es defensor de derechos y deberes romanos. Él es magíster en estrategia geopolítica, también es magíster en derecho, especialista en derecho tributario, litigante en derecho comercial, derecho penal y en sistemas de protección y promoción de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El doctor Carranza es gerente de la firma de abogados Carranza Abril. Le damos un saludo muy cordial, doctor Alejandro Carranza. ¿Cómo estás? Bueno, Carlos, un saludo muy especial a todo tu equipo de trabajo, a Juan Carlos, a Julio Enrique y sobre todo a todos los radioescuchas de Realidades, de la cadena radial y a todos los que nos ven y nos leen por Las Dos Orillas. A usted, muchísimas gracias, doctor Alejandro, por aceptar esta invitación. Y precisamente quiero que comencemos con el artículo más reciente que publica usted en Las Dos Orillas. Es un artículo que titula ¿Por qué la JEP escogió a Mancuso y no a otros paramilitares? Este tema de Mancuso y el tema de la JEP y el tema de aquella justicia a la cual él se sometió inicialmente, que correspondía a los paramilitares, es algo que ha generado una serie de inquietudes en los colombianos y precisamente la intención es que en el programa de hoy usted nos comente ampliamente sobre estos temas para poder dilucidar algunas inquietudes que existen en la opinión. Quisiera, doctor Alejandro Carranza, que comencemos dando lectura a ese interesante artículo. ¿Por qué la JEP escogió a Mancuso y no a otros paramilitares? Bueno, muchas gracias. Para todos, entonces, con muchísimo gusto, vamos a compartir esto que pensamos sobre esa decisión de vincular al ex paramilitar Mancuso a la Jurisdicción Especial de Paz. Pues ella ha creado condiciones excepcionales para Mancuso, convirtiéndolo en un fenómeno multiprocesal. Vamos a verlo. Con la decisión de aceptar el sometimiento de Salvatore Mancuso ante la JEP, alias Triple Cero, como era conocido en sus épocas de combatiente, no solo consiguió algo que era imposible para los paramilitares, también logró ser reconocido por la jurisdicción como un miembro material de las Fuerzas Armadas. Vamos por partes. Para empezar, ustedes podrán recordar que, en diversos pronunciamientos, una y otra vez, la JEP ha negado o ha rechazado la solicitud de sometimiento que le han hecho civiles, exfuncionarios de Estado y excomandantes vinculados con el paramilitarismo, inclusive al propio Mancuso, también lo rechazaron en primera instancia cuando solicitó su vinculación, aludiendo a que él era un financiador antes de haber sido comandante operativo de las Fuerzas Insurrectas, Irregulares del Paramilitarismo. Existen varios casos en los que las decisiones de la JEP parecieron contradictorias. Por ejemplo, el caso del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, conocido por todos, condenado en la jurisdicción ordinario a 26 años de prisión por haber sido encontrado responsable del homicidio de Jaime Garzón, quien recordemos trabajaba, inclusive en una cadena radial como esta. Narváez se presentó y fue rechazado en la JEP por su falta de aportes a la verdad, pese a ser considerado uno de los ideólogos del paramilitarismo. Desafortunadamente, no se tuvo en cuenta el alto cargo que ocupó dentro del DAS, pues se hubiera podido demostrar la articulación entre el Estado y el paramilitarismo. Sin embargo, la verdad que aportaría el ex subdirector del DAS y determinador del homicidio del extraordinario periodista y humorista Jaime Garzón, según la JEP, no resultó relevante. Mientras que la verdad suministrada por Mancuso, es así, resultó ser importante aporte a la verdad de ese proceso. Y me pregunto, ¿cuál verdad era más relevante? ¿La del determinador del homicidio, Narváez, o la del jefe de los sicarios, Mancuso? Otro asunto que podría citar sobre lo que parece una contradicción y en el que la JEP también negó la solicitud de sometimiento fue la determinación adoptada frente a alias Jorge 40, un comandante paramilitar como Mancuso, pero que seguramente no contaba con la fortuna de la retórica de aquel. Jorge 40 fue rechazado porque su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz no contribuyó con una verdad plena que expusiera su actuación como conexión entre los grupos paramilitares y los miembros de la Fuerza Pública o del Estado. Es decir, no demostró cómo era un punto de conexión o bisagra que llaman hoy en día en la Jurisdicción Especial para la Paz para demostrar su vinculación, su interacción con agentes del orden nacional. En el caso de Mancuso, por fortuna para la verdad, sí se pudo establecer esa función de bisagra. No obstante, aquí aparece otra contradicción de la JEP. Pues si las características de combate son similares, ¿cómo es que en el caso de Jorge 40 los exmilitares con los que se alió, los cuarteles que compartió con los exmilitares hoy condenados, el armamento favorecido entre unos y otros, los objetivos trazados en común y las operaciones realizadas entre exmilitares condenados y miembros de la SAUC bajo el mando de Jorge 40 no logran evaluarse por la JEP para darle la misma calificación de bisagra? ¿Acaso la verdad que tiene Jorge 40 es diferente a la que tiene Mancuso? ¿De quién habla Mancuso que no puede hablar Jorge 40 también? Mancuso, en cambio, a Jorge 40, sí logró esa individualización de bisagra. Al punto que la JEP lo considera como un miembro de las fuerzas militares por su cercanía a ellas en época de conflicto. Dicho de otra manera, si unos miembros de la fuerza pública realizan actos ilícitos con delincuentes comunes, traicionando el encargo constitucional como agentes del orden y de la seguridad, entonces esa traición de aquellos militares uniformados a la Constitución termina convirtiendo a los delincuentes en miembros materiales de la fuerza pública. Esto es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Volviendo al tema, la lista de rechazos de la JEP es preponderante, así como es diverso el listado de razones para objetar las solicitudes de sometimiento. A saber, la falta de verdad en muchos casos, que ya existe un sistema de justicia y paz, que el compareciente no es tercero civil, financiador o conformador del paramilitarismo, que no es sujeto del conflicto considerado bisagra o sencillamente que el diseño institucional no está pensado para que miembros de la UC se sometan. Esas han sido históricamente las respuestas de la JEP a quienes han solicitado su vinculación por paramilitarismo. Ahora bien, la JEP, con la decisión adoptada frente a Mancuso, abre un enorme espectro que será objeto de análisis de todo tipo, pues por primera vez. Y a pesar de que la Constitución señala que es esa jurisdicción especial quien debe conocer de forma preferente y prevalente los hechos del conflicto armado, en este caso, sorprendentemente, no lo hará. No tendrá la preferencia ni la prevalencia. El reconocimiento de la JEP convierte a la hora compareciente Mancuso en un sujeto procesal múltiple, ya que será aceptado frente a los macrocasos en los que termine vinculado para aportar la verdad, pero a su vez, su juez natural seguirá siendo el procedimiento penal especial de justicia y paz. En otras palabras, por las mismas conductas podrá ser juzgado dos veces, en un sistema de forma colectiva, macrocaso JEP, y en otro, de forma particular, caso a caso, en justicia y paz. Por otro lado, frente a los beneficios que otorga la JEP como indulto, penas reducidas o libertad condicionada, entre otras, no podrán otorgársele a ese extraño compareciente, pues al renunciar la JEP a ser la jurisdicción prevalente y preferente, los beneficios transicionales solo operan en justicia y paz, quien en últimas será el juez natural del paramilitar. La JEP es mucho más que un sistema de justicia transicional determinable, pues ante ella nada es irrestricto, por más que lo parezca. Las circunstancias que van encontrándose en la realidad de la transición hacia una justicia restaurativa van modificando su doctrina. La competencia de la JEP y la de justicia y paz tendrá en algún momento que resolverse, tarde o temprano, por la Corte Constitucional. Pero mientras tanto, un mensaje para el señor Mancuso. Haga todo lo humanamente posible. Haga que todo este periplo y mezcla de procedimientos transicionales que a veces se desquician valgan la pena. Haga que sus víctimas no queden sin reparar. No defraute a las víctimas. Por favor, diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Muchas gracias, Carlos.